¡Qué regura! ¡Sí! Si tuvieras las locuras que pienso yo, mirándote Cada cosa que me asusta que invento yo, mirándote Cuando pasa que me ignoras, mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo tengo mi venganza así, mirando nada más, mirándote Me corre en mi mente a donde estás, mirándote Después de mi pasión acariciar, mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo, mirándote La de besos y caricias que te doy, mirándote Tú que vas en diferente y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin, mirándote a mí Mirándote Me corre en mi mente a donde estás, mirándote Después de mi pasión acariciar, mirándote Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Y todo así mirándote Mirándote, mirándote Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Te puede mi pasión acariciar, mirándote Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Y todo así mirándote Si supieras las locuras que pienso mujer, mirándote Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Puedo besarte y puedo tenerte, en mis sueños soy feliz Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Solo de mirarte me vuelves loco Y te amo un poquito a pasar Mirándote ¿Cómo? A tiraba Mirándote Mirándote Mira que rito A tiraba Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Te puede mi pasión acariciar Mirándote La de besos y cariños que te doy Mirándote Me vuelves loco Mamita tú me vuelves loco Mirándote Me pasaría toda la vida mirándote ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Sí! 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 Si no te miro, me desespero Y sufro por ti mami ¡Sí! 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 Mirándote ¿Qué? ¡Muepa! ¡Que viva la salsa! ¡Sí! 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 ¡Sí!